Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Y tú tienes la cuenta De que yo se me tienta regresar Y no puedas gozar, sacudor Y borrar el pasado Vivimos besos que ha sido Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero yo también es Más malvito que me ha pasado 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 Si aún estás encendido Te confíes porque es lo que yo No imagino que en ti está una decisión Ahora en ti ya sos, aquí estás en línea de su amor Pero en ti ya sos, no perdamos más el tiempo de ser También sientes tu que se escucha Conmigo todo esto es en el tiempo Pero en ti ya sos, no perdamos más el tiempo de ser No perdamos más el tiempo que has dejado esa ira Suéltate y te miras ahora ya No perdamos más 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 Me puso, me puso